Estamos aquí para ser felices, y aunque somos muchos, estamos solos. Ella tiene los días contados. Porque a todos se nos acaba el tiempo. Y él ya no quiere vivir, pero no es tiempo de irse para la otra. No vas a saltar uno, dime la verdad. CineLatino presenta a Marta Higareda, Cuno Becker, Aislinn Derbez, Eugenio Derbez, como no lo habías visto antes. Y un elenco estelar de actores. Suerte con tu vida. En una historia donde un secreto y ciertos requisitos se deberán cumplir. Y uno de ellos es no enamorarse. Me estoy enamorando de ti. No enamorarse, dije. Te presento a Laura, sábado 5 de noviembre, 910 PMS de 610 Pacífico, por CineLatino.